Buenas gente, estamos aquí en otro nuevo vídeo y en este caso estaremos jugando de Veteraldo. ¿Cómo no jugar con veterano, con Waldo? Pues espero que lo pilléis, bueno. Antes de empezar el vídeo quiero comentaros a toda la gente que me pregunta que cuándo se puede unir a los directos porque no saben cuándo los inicio, se puede unir al Discord que tenéis en la descripción de este vídeo y ahí a partir de ahora voy a estar avisando de cuándo voy a hacer directo con antelación de una hora más o menos. Dicho esto, empezamos con el vídeo y pues bueno, vamos allá. Me he puesto Veteraldo porque pues, veterano, igualdo, pues lo pilláis, ¿no? Por favor, es que es muy malo, ayuda. ¡Mi salud mental! ¡Oh, bro! ¿Por qué soy tan genio? A ver si se mueren por el veterano. No, 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 no. ¡No! ¡Me tira, me tira! ¡No, no, no! ¡No! No, 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 no. Yo te maté a ti, y tú me mataste a mí. Puppet, ¿por qué lo mataste? ¡El imbécil se mató, br Neil! No me abandone. ¡ anda mido! yo me entro yo yo voy adentro de 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 guardo me meto dentro de guardo como no 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 pero voy a hacer la penetración perdón esto censura eso por favor a ver toma y que le daba distancia vamos no no el usn ya no habla antes era chévere el usn porque hablaba y es un venezolano creo que habla y me ah pensé pensé que esquivaría algo no sé eso ha sido oprimente no me tropezó y me he caído no usn se ha tropezado con alcantarilla y se ha caído no 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 se fue uno que están todos que están todos corre que están todos no 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 vivo no vivo no vivo para contarlo ayuda y tiroteo ayuda a estados unidos no 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 estoy muertísimo ayuda no me tiro respivar eres robocop o A ver, no me gustan los efectos, pero es que con mucho sonido voy a ponerlos, ¿vale? Pero se va a escuchar como balean a alguien en Estados Unidos yo estando en España. ¡Hala, hala, hala! ¿A dónde te han embalado? Toma, violadísimo. Violadísimo. ¿Te has contado uno? ¿Qué te esperabas? Ya ganamos, quedan solamente dos. En serio, solamente eran dos. ¡Eran dos! A ver que el Franco nos la lía. No, Speeder, en serio. ¿Momento UCN? Ahí va uno. Me ha alertado, me ha alertado, me ha alertado a ver si caen. Toma, uno segundo. Uy. Cuidado que va a otro parido, Speeder. Cuidado, cuidado. Mira, este cae con la alerta. Este cae. ¿No? Uy, 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 uy. ¡No UCN! ¡No! ¡No! De verdad, odio este juego. No, Fénix, cuidado que viene. ¡Fénix! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡No! Te uso de escudo, te uso de escudo para cargarme a este. No, cuidado, 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 cuidado. Estoy muertísimo. No, 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 no. No sé si huir o arriesgarme porque somos cinco. Es que... No, 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 no. ¡Se lo encargo! ¡Se lo encargo! Corre, 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 corre. ¡Qué pringados! Yo me piro al escudo, ¿vale? Al sitio donde no viene la tormenta. ¡Qué pringados! Esta es la parte del botón. Se metió a su mano. Esto no se va a esperar. ¿Qué pasa si se va a morir? Pero, por favor, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Uy, uy, uy. ¡Tap, tach, ma! Es que ni reí. Primera partida que ganamos. Primera partida que ganamos. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Siete minutos de vídeo! ¡Vaya mierda! ¡Me cago en todo! ¡Qué acabas, chiii! ¿Qué te pasa en el micro? ¡Ostras! Si estuviera más que... ¡Siete minutos de vídeo! ¡Rena de vídeo! ¡Siete minutos! ¡Y ya está! ¡Ostras! ¿Y ya está! ¡Este compliqué! ¡Oh! ¡Y ya está! ¡Este minutos de vídeo! De fondo, lo voy a quitar Pobre Spider-Hider, pobre Spider-Hider del internet Vamos, me cargo al Soul Taker, toma Me acabo de cargar a mi compañero anterior partida No Joder Bueno, pues parece ser que voy a ser uno más de los cadáveres Entre todo el montón que estamos dejando aquí Corre Fenix, que vienen detrás, que vienen detrás Que vienen detrás, les tienes detrás, literalmente, te están persiguiendo Te están persiguiendo, corre Les tienes ahí, están en escudos, están en escudos Yo pego unos printing encima Qué hijo de p*** Me devolvió mi huevada Me devolvió mi huevada, hijo de p*** Me devolvió mi huevada Me devolvió mi huevada, hijo de p*** No, 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 no No, no, no No, no No, no ¡Obejita! A ver... ¿Otro muerto? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es que no sé si dispara a mí o a ti! ¡No! ¡No, ¿qué?! ¡No, Femi! ¡No, no, no! ¡Desgraciado! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Uff! ¡Me lo tenía el escudo todavía! ¿Qué pasó ahí? ¿What the fuck? ¿Le he dado distancia? ¡No te rebrindo, hijo de su madre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡En serio! ¡Ya te he embrujado! Pues nada, gente, aquí acaba el vídeo Espero la segunda parte La subiré esta misma semana Porque el caso es que el vídeo duraba mucho Así que, pues, nos vemos en la segunda parte Que la subiré dentro de poco Y espero que os haya gustado la edición Por favor, apoyadme con like, suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Este grupo está muy olvidado Personas que no manden mensajes en grupo Bomba en casa ¿Ok, hermanos? Personas que no manden mensajes A grupo Bomba en casa ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!